muy buenas noches a todos y bienvenidos a otro capítulo de plan piloto como siempre semana semana acompañándolo porque somos el único programa inmobiliario que le enseña todo lo que necesita saber y que hablamos también de todo tipo de inversiones no sólo inmobiliarias acá en chile sino también en el extranjero y para eso me acompaña un gran amigo que nos viene a contar sobre esta inversión en el paraíso de la que ya habíamos hablado y que también a muchos les interesó seguir conociendo un poquito más roberto pizarro cómo estás muy bien constanza muy feliz y agradecido de esta nueva invitación a conversar gracias a ti por venir a conversar con nosotros y bueno como fundador y creador de esta inversión en el paraíso que mejor que tú para contarnos un poco y contextualizar a todos nuestros televidentes de qué está pasando en méxico cómo es la inversión inmobiliaria cómo funciona porque hay harta cosa que hemos visto en tus redes sociales también hay harto partas mitos y verdades de los que vamos a conversar un poquito más a fondo pero cuéntanos tú cómo cómo va todo esto de la inversión en el paraíso bueno soy un fans y un agradecido de tu programa como después de conversando mucha gente se nos acercó en mis redes sociales en linkedin en instagram robertopizarro.asesor nos preguntaron algunos negocios están saliendo se están dando bueno y también a raíz de eso es que se generaron muchas consultas o me pude dar cuenta de que habían demasiados mitos sobre la inversión en méxico claro como en general me imagino que debe pasar con todos los países cada uno tiene sus propios como sustos pero me pasa que después de que también estuvimos los dos allá en méxico y vimos cómo era el feedback más o menos de la gente sobre todo los chilenos que méxico tiene lugares que predominan los chilenos pero uno va no sé a cancún etcétera nosotros hablamos más o menos de la inversión en tulum un año antes de que ahora están todos ahí en tulum vendiendo pero nosotros un año antes ofreciéndolo como con todos los precios de lanzamiento y claro en el fondo hay como este 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 no sé desconocimiento un poco de tulum no sé si los chilenos entienden mucho o van mucho porque es más como cancún y en el fondo que ganas de que nos cuentes entonces cuáles son como los principales mitos y verdades que básicamente yo creo que el primero que uno piensa al menos como generacionalmente es como bueno pero ahí hay fiesta todo el día o sea como como que así funciona bueno igual igual sí pero va a depender en la parada en que tú vayas que tú quieres ir en un panorama de fiesta lo vas a encontrar tienen los tienen los club de playa están abiertos todos los días pero no no genera eso de que tu hotel va a estar al lado de un club de playa como pasa en otro en otras ciudades de fiesta a mí no la tranquilidad se respeta mucho pero perfectamente puede ir una familia con hijos pequeños disfrutar de la playa disfrutar de los de los cenotes que disfrutar de las lagunas disfrutar de la zona arqueológica pensando en tulum de 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 chichen itza y todas estas maravillas del mundo que son atractivos turísticos maravillosos son muy completos con todo el respeto que se me merece el turismo o la empresa turística en chile no tenemos algo similar como lo que tiene la experiencia que te hacen vivir si quieres ir de luna de miel perfecto si quieres ir solo con tu amigo si quiere ir solo sola a mí me pasó que fui sola y la verdad lo puse increíble me sentí súper segura en ningún momento sentí ningún tipo de como no sé que que al principio de admitirlo tenía mis aprehensiones de de claro qué susto pero estando allá al final o es un ambiente súper familiar súper mucho niño mucho todo que al final era todo lo que uno no pensaba que iba a pasar claro claro todo lo contrario claro súper seguro las calles súper es más tú anduviste en motoneta en scooter y súper tranquilo y no me pasó nada y de hecho bicicleta scooter es lo que más se ocupa en tulum si yo no había nadie en auto o sea los autos eran los taxis que básicamente era lo que había pero eso era como para trasladarse entre ciudades exacto pero también playa el carmen también es una ciudad súper completa más grande lleva mucho más tiempo desarrollándose ya está mejor constituida pero es lo que tulum también trae o sea después con el famoso tren maya el aeropuerto que se entrega este año a final de año por lo que se está reportando entonces toda esa infraestructura tiene como un crecimiento en el fondo patulum increíble explosivo y de manera gigante y como tú bien dijiste ahora hemos visto mucho más que se están como interesando pero nosotros ya llevamos tiempo llevando a las personas y nosotros también tenemos los descuentos que nos genera el contactarnos directamente con los desarrolladores los descuentos de preventa que tú mencionaste y precios exclusivos que podemos entregar nosotros y también administramos en el fondo o sea tenemos todo el pack completo y perdón pero tengo una responsabilidad gigante de decirlo porque hoy día se está vendiendo mucho y lo conversamos el otro día y que tulum y no sé qué y venga tulum y al final lo venden como un lugar que no es tanto o sea no tiene colegios no tiene clínicas no tiene hospitales no tiene nada todo está en cancún entonces también entender que finalmente lo que se vende es una experiencia más de más vacacional en el fondo una inversión que ojalá se rienda no sé tipo airbnb etcétera y que sea más vacacional pero no es tan familiar de vivir porque por eso todo está hacia cancún en tulum principalmente hay muchos mejores precios pero claro tiene esta expansión futura entre el aeropuerto y el tren maya no claro como tú bien indica así efectivamente lo que es infraestructura como colegios se están desarrollando claro pero en hospitales también se está desarrollando tú sabes como experta que siempre la inversión privada va mucho más rápida que la inversión pública pero eso está pasando pero también el resguardo que tú mencionas es que en particular yo invirtiendo en el paraíso siempre estamos viajando conocemos la zona in situ no estamos haciendo webinar online de con un asesor allá y nosotros sin conocer la zona o sea no eso no lo hacemos no lo compartimos y básicamente evitamos lo mismo que estamos vendiendo porque yo creo que esa es la idea sobre todo cuando uno trata de llevar a alguien a como expandirse a salir fuera de chile que también es complicado porque tiene sus aprehensiones y ahí también llegamos como quizás a otro mito y verdad que sólo los mexicanos pueden invertir en méxico y que para los extranjeros es absolutamente difícil y no es así cierto no es así es ese es un mito falso cualquier persona en el mundo puede adquirir una propiedad en méxico perfecto hay un proceso como en chile como cualquier parte se pueden optar dos formas como persona natural o a través de una empresa ok nosotros contamos con la asesoría tributaria los abogados expertos en el tema para que las personas puedan elegir si lo quieren hacer como persona o como empresa y en el fondo cómo funciona porque yo creo que también es un una una pregunta bien habitual roberto de cómo cómo es porque en el fondo ya yo puedo invertir como persona natural o como persona jurídica pero cómo funciona porque aquí en chile funciona una forma sea que no paga una reserva después paga el pie en hartas cuotas cómo funciona ya si tuviésemos que hacer un pequeño resumen de cómo cuál es el paso a paso para que la gente también que nos está viendo se prepare porque hay muchos que dicen ok yo quiero invertir en tulum hemos tenido últimamente hartos interesados en expandirse porque se están dando cuenta que que si ya empieza a llegar el resto uno algo de razón tenía básicamente pero está agarrando vuelito entonces para dejar en un simple espacio o en un breve resumen para las personas que ya han adquirido una propiedad en chile por ejemplo es idéntico una propiedad nueva tú firmas una promesa reserva la unidad va a depender de cada proyecto si desde los diez mil pesos mexicanos que vendrían siendo hoy día cuatro cuatro mil quinientos dólares aproximadamente que son montos diferentes a los que una reserva que eso entonces dejarlo claro la reserva va abonada directamente al valor de la propiedad y hoy día tenemos proyectos en que tú puedes dar en preventa en construcción o en verde como se conoce en chile el 30 por ciento inicial en cuenta el 30 por ciento de una perfecto y el 70 por ciento lo puedes pagar o en cuotas o lo pagas todo de una cuando terminen de construir ok o sea si yo lo pienso y digo ya yo tengo el dinero pongo el 30 por ciento tengo el dinero en chile pensando en chile y pongo el 30 y el otro 70 lo dejaron depósito a plazo hasta que me lo entreguen entonces el dinero siguió rentabilizando y cuando me entregaron la propiedad yo saqué el dinero pagué oye yo también compré un precio que pasa lo mismo en blanco en verde entreguemeta ya es el último precio pero cuando estoy comprando entrega futura básicamente también reserva un precio y cuando lo tenga que pagar el otro 70 por ciento ese proyecto también va a tener otro ticket va a estar más alto la plusvalía de toda la construcción y es básicamente eso allá se genera también se hace el contrato a través de una notaría se hace la escritura pública la propiedad si lo hiciste como persona natural va con un fideicomiso que también te lo explicamos eso ya tienen que llamarme claro hay que tener ahí una sesión o a través de la empresa que es la misma forma perfecto pero es básicamente igual ahora también existen proyectos o sea existe la opción de que tú des el pie y pagues mientras se construye el plazo el promedio de construcción eso cuántas 18 meses perfecto 18 a 24 meses que es lo que se va a demorar en construir y es lo que tú vas a tener plazo para poder pagar el total de la propiedad si es lo que tú quieres así pero como te digo o sea si tú pones un 30 por ciento y después puedes pagar el 70 al final ahora mientras el beneficio que tienen que mientras más pie o enganche como le llaman en méxico tú coloques mayor descuento tienes al valor final de la propiedad ah buen buen tips y eso lo traemos nosotros o sea gracias a nuestras gestiones que nosotros mientras más más pie o enganche coloque es que podemos traspasar ese valor a nuestros clientes a descuentos básicamente exacto y quizás también por qué no pensar en pagar lo que es 50 y 50 tratar de dar otros porcentajes porque finalmente va a ser también que pero el inicial 30% y de ahí tú puedes ir manejando 30 40 50 puedes ir negociando puedes decir sabes que yo voy a poner el 90 y te van a hacer un descuento al menos el 10% imagínate que es bien importante claro entonces programarlo por eso es importante contar con la asesoría que nosotros podemos prestar exacto y cuál sería así como el mito verdad más relevante que si hay que buscar el primero el que más escuchas ahí que la gente tiene como esas aprensiones y que finalmente dices no 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 esto hay que dejarlo claro para que sepan que no es así perfecto que bueno que me lo preguntaste mira este y lo voy a hacer y voy a hacer mucho hincapié porque me lo preguntan mucho o cuando le digo méxico lo primero que resulte es que la inseguridad la violencia claro no es así cero hay hay claro hay noticias en que se muestran eventos aislados pero como en todo o sea perdón pero las noticias hoy día no están muy distintas ya no es así exacto yo he estado muchas veces muchas veces en cancún aterrizo en cancún nunca me ha pasado nada he estado con mi hijo que está acá presente ahora en la playa las cosas se quedan tranquilas nadie te las va a robar nada no yo que estuve sola como mujer en el fondo que puede ser más machista y nadie se te acercó a con ninguna intención pero nada o sea aquí en chile me pasa mucho más de verdad te lo digo aquí en chile me pasa mucho más de lo que me pasó durante 15 días en méxico es muy seguro y nada el gobierno de eeuu genera alertas como tú bien sabes y ellos recomiendan a sus viajeros o a sus ciudadanos el ir a cancún con la seguridad que corresponde con las medidas de seguridad correspondientes pero ellos todavía lo recomiendan no se pasó la cantidad de estadounidenses que había 40 millones van al año increíble era increíble de hecho en verano el aeropuerto de cancún por eso están desarrollando el título recibe 600 vuelos al día imagínate y de la gran mayoría viene de eeuu entonces es seguro si la policía tú la vas a ver en todo momento en las playas en las calles la gente del turismo te cuida es verdad a ellos les interesa que venga el turista la seguridad vial también como que uno que andaba en moto por ejemplo no te pasa nada no pasa nada la gente maneja bastante bien es como respetuoso las carreteras son lineales son super expeditas hay muy poco peaje de hecho entre cancún y tulum nunca pagas tu peaje no nunca la benzina es similar a chile no sé como el resto de latinoamérica el precio es similar entonces yo con 500 pesos mexicanos anduve 10 días en moto y me sobró en cien y al rentar esa moto era super barato si hubieras rentado en bicicleta te hubieras ahorrado mucho más las bicicletas que hayan en la calle también tenemos el dato a pasar el dato también tenemos el dato del arriendo barato bueno bonito barato así que tenemos la pega completa el concepto o sea el negocio es completo o sea tú te puedes ir de vacaciones a tu propiedad te la vamos a ministrar te vamos a dar el dato te vamos a decir dónde ir dónde comer qué tour hacer por dónde quieres empezar y todos los tours también tenían harta presencia militar harto orden harto de todo o sea no por eso seguridad y ellos lo cuidan pueden haber eventos aislados no sé pero a mí en particular nada eso nos falta quizás un poco que me quedo con esa frase que creo que está muy buena en el fondo lo cuidan cuidan su turismo no sé si nosotros a veces entendemos lo mismo por eso tenemos esa aprehensión de decir oye pero me van a saltar en la mitad de viña no o sea acá sí puede pasar pero allá de verdad son súper cuidadosos con el extranjero como que te respetan mucho y agradecen mucho que estés ahí con ellos así es ese sería entonces como el mito de verdad claro el que más saquemos el susto que no pasa porque no es así perfecto así no si te ocurre algún inconveniente no va a ser algo distinto a lo que te pueda pasar un día que te vaya un fin de semana a la playa en Chile exacto es idéntico que hoy día la verdad es que por eso la seguridad para nosotros hoy día es clave entonces empezar a entender que bueno el tejado de hirio también hay que empezar a mirar un poquito más para afuera porque en el fondo son otros targets son otras personas las que van son otras culturas no sé estaba lleno por eso europeo, franceses, holandeses y puedes salir de fiesta tranquilo exacto como allá se oscurece antes la fiesta empieza antes a las 7, 8 de la tarde ya la fiesta comienza y a las 2 de la mañana termina pero cualquiera se puede transportar hay taxis toda la noche hoy día se está abriendo Uber entonces si yo lo extrañé debo decirlo pero en Tulum todavía no pero en Tulum tú lo podías hacer caminando o en moto o en bicicleta todavía no tiene ese complejo yo creo que cuando ya hay el tren y la seguridad se desarrolle con todos los proyectos que estamos comercializando ahí es obligado sí, porque va a ser más amplio oye Roberto y para ir cerrando porque también hemos hablado de cómo se paga y todo pero todos entendemos también que pagar CAT también es acceso solo para uno entonces hoy día también está la opción de democratizar un poquito la inversión en México de la asesoría que tú también das gracias a la inversión en el paraíso entonces cuéntanos un poco para todos quizás los que quieran invertir en México quieren estar súper interesados en entrar pero que quizás no tienen el CAT hoy día para poder comprar un departamento contado porque digámoslo hay un porcentaje bien menor al que estamos llegando ahí y que para nosotros también siempre fue un gran tema entonces hoy día que es lo nuevo que nos traes aquí a Plan Piloto para todos estos que nos siguen semana a semana y nos escuchan fielmente y quieren invertir pero no tienen el CAP así es como tú bien indica esto es una primicia ya lo hemos venido desarrollando durante mucho tiempo este modelo ya existe pero nosotros lo mejoramos y es el y este dato lo estamos lanzando acá a la gente a los amigos de Plan Piloto es que estamos fraccionando la compra de propiedades en el Caribe Mexicano wow perfecto esto no es tokenizar creo que quede muy claro claro son cosas distintas exacto en un futuro tal vez lleguemos allá pero hoy día nosotros mejoramos el sistema tenemos la forma legal tenemos la la maquinaria detrás para hacer lo posible y básicamente es que tú Constanza con tu amiga claro de amiga por ejemplo o cuatro o cinco las que sean con un máximo de diez lo que queremos ah ok ese es el máximo perfecto ya bueno entre todas pueden comprar una propiedad cada una va a poner una participación vamos a poner un ejemplo muy básico 50 mil dólares son cinco amigas cada una puso 10 mil dólares no puso nada más claro eso es importante y cada una va a ser dueña en este caso del porcentaje que puso claro la propiedad se divide en diez pedacitos básicamente cada uno claro por dar un ejemplo un departamento que te genere mil dólares de renta vacacional después de gastos que ya lo conversamos en el programa anterior cierto que te deja mil dólares promedio y son cinco cada una se va a llevar 200 dólares mensuales claro principalmente está enfocado en renta vacacional ahora tú y tus amigas pueden ocupar la propiedad sí uno puede bloquear por semana lo que necesite tú y tus amigas son dueñas de la propiedad sí exacto tú y tus amigas pueden vender su participación sí si ustedes compran hoy día en 50 mil dólares con la plusvalía de un 20 o un 25% por hacer cauto en Tulum tú lo vendes en dos años o tres años te vas a ganar ese 25% y tu amiga no sé María José por decir un nombre puede salirse y se lo vende a Constanza y va a salir y va a ganar la plusvalía y va a recuperar su dinero y además tiene es dueña de una propiedad en el Caribe mexicano que va a poder ocupar al menos una semana al año imagínate por un ticket mucho más accesible que al final ese fue nuestro gran incluso tenemos la opción invirtiendo en el paraíso punto com para que todos me escriban o no o te contacten a través de tu red social o mi Instagram robertopizarro.asesor de que mientras construí mientras se construye el proyecto esos 10 mil dólares que estamos dando de ejemplo los pueda pagar en mensualidades perfecto entonces se puede ya no nos pueden decir que invertir en el Caribe mexicano es caro exacto no es caro y si tú te gusta la inversión inmobiliaria puedes rentabilizarlo acá con nosotros y se puede pagar hasta en cuotas Roberto hay muchos que van a quedar con dudas así que repite a tu cámara por favor página web redes sociales Instagram y LinkedIn para todos los que quieran ahí ubicarte perfecto por favor todos los que estén interesados nos pueden escribir o ingresar a nuestro sitio web invirtiendo en el paraíso punto com mis redes sociales son robertopizarro.asesor en Instagram y en TikTok perfecto y en LinkedIn Roberto Pizarro Saez perfecto así que cualquier cosa quedó disponible y ahí vamos a estar atentísimos entonces a todos los que también tengan dudas Roberto tu regalo de Marley Coffee como siempre para que lo disfruten ahí en familia durante el fin de semana y bueno entonces ya sabe aquí en Plan Piloto hace harto ya que venimos invirtiendo aquí en el paraíso y le venimos contando de esta tremenda oportunidad de invertir en Tulum así que hoy día ya desde imagínese 10 mil dólares más o menos vaya a hablar con Roberto asesores sin ningún tipo de compromiso cualquier cosa llega aquí a Plan Piloto y nosotros lo vamos a derivar inmediatamente y vamos a tener una reunión para explicarles todo lo que necesitan nosotros ya llegamos al final del primer bloque así que vamos a nuestra primera pausa y ya volvemos Agricultura TV y después de esta pequeña pausa estamos de vuelta en el segundo bloque en el capítulo de hoy y para seguir avanzando como siempre tratando de mostrar todos los actores que hacen posible que el mercado inmobiliario cada vez esté más profesionalizado tenga mejores garantías para los clientes finales y qué mejor que una de las empresas que ha llegado a marcar esta certificación sobre la calidad y el feedback que dan los compradores que es tan importante a la hora de tener un pequeño mercado un poco más a ver cómo lo podemos decir Tomás Cartagena es un mercado mucho más conectado al consumidor por ejemplo gracias por venir gracias por estar acá con nosotros y bueno como fundador y creador de TGA Best Place to Live primero quizás contextualizar Tomás a todos los que nos están viendo de qué se trata esto y también eso cuáles son las garantías que finalmente buscan darle al cliente final claro que sí a veces se confunde esto de TGA y Best Place to Live exacto TGA es la empresa nosotros somos una PropTech de Property Tech que conectamos la innovación los datos la tecnología en el mundo del Real Estate y por el otro lado está la certificación Best Place to Live que nace el año 2013 y que hoy día tenemos más de 50 inmobiliarias certificadas entre Chile Perú y Colombia y que desde principios de este año ya estamos evaluando 8 empresas en México wow justo de lo que veníamos hablando en el capítulo anterior así que importantísimo próximamente esperamos tener allá las primeras inmobiliarias allá le dicen desarrolladora exacto certificadas Best Place to Live en México lo cual nos llena de alegría porque cada vez más las empresas logran entender la importancia de conectarse con el consumidor tanto para el desarrollo de los productos de las viviendas así como también de todo el servicio que le tienen que entregar desde la gestión comercial hasta la postventa lo hablamos en la vez anterior que estuviste acá pero claro yo creo que post pandemia también creció un poquito esa conciencia antes era un poco más difícil quizás que entendieran lo importante que era generar espacios habitables y creo que la pandemia también les dio un empujoncito bien importante dio eso y lo otro es que el consumidor cambió muchísimo desde la pandemia hasta ahora es más estricto idea o sea y nos comprimieron en nuestros hogares sacamos todas las cosas positivas y los negativos y después salimos a vivir la vida ya de nuevo en libertad y eso entonces trae modificaciones respecto al uso de la vivienda ya que si yo hoy día quiero aspirar a comprar algo en verdad la toma de decisión la tomo muy distinto a lo que era previo a la pandemia tal cual pero bueno partamos quizás hablando de todos los que los vieron porque fue gran noticia o harta concurrencia en esta feria que hicieron en el fondo con todas las inmobiliarias que están ustedes empujando en esta certificación ¿cómo estuvo eso? cuéntanos un poco a ver fue un fin de semana muy interesante fue nuestra primera experiencia con una feria era una feria que no podía ser igual a cualquier feria inmobiliaria porque Best Place to Live tiene un respaldo de marca de la calidad de la innovación que nos interesa mucho participaron 20 inmobiliarias de las que están certificadas Best Place to Live principalmente el mercado con vivienda en la región metropolitana y en la quinta región aunque igual algunos tenían proyectos en el sur o proyectos en el norte y la verdad es que fue algo que quisimos cambiar a la gente el esquema de lo que era una feria inmobiliaria si pues lo vi hasta estos como lentecitos de realidad virtual o sea increíble lo encontré y eso fue de lo poco te diría yo o lo más básico dentro de lo nuevo tuvimos una casa vertical donde la gente se iba a tomar fotos y podía aparecer colgando dentro de la casa ah no te creo buenísimo tuvimos show en vivo de actuación de baile tuvimos dos noches de eventos de inversión con música con DJ con bueno auspiciadores también que nos acompañaron de hecho Marley Coffey fue uno de los auspiciadores que nos acompañó siempre acompañando el mundo inmobiliario si es verdad saludos a Marley Coffey si tuvimos charlas de veterinarios para los segmentos de Animal Lovers generamos ah pero así todo pensado muy pensado en el cliente que es lo que nos diferencia en Best Place to Live y es lo que vamos motivando a las inmobiliarias a construir distinto entendiendo los segmentos que están para los diferentes proyectos que quieren desarrollar incorporar todo lo que ellos necesitan dentro de eso perfecto y por eso o sea hoy día no solo en Chile también estamos fuera o sea este también es un programa internacional para que lo sepas Tomás en México nos ven mucho aunque no lo creas cuando yo estuve en Tulum mucha gente sabía de mi programa muy bien y por eso también quizás contar qué es lo que se viene cuáles son porque tuvimos esta entonces feria que fue un exitazo y que también da este como esta tranquilidad al inversionista al comprador final al que está buscando al que está tratando de decidir dónde comprar de saber que si tenemos entonces esta certificación Best Place to Live tengo como un peldaño más ganado exacto voy de un desde es un punto más adicional a considerar dentro de la evaluación porque hoy día la gente lo que quiere comprar son soluciones no quiere comprar problemas exacto entonces si son los clientes anteriores de esa misma inmobiliaria los que están diciendo que superan el estándar de satisfacción bueno mucho mejor entonces poder optar por ello y qué es lo que se viene entonces tenemos nuevas certificaciones vamos a nuevos países estamos abriendo algo cuál es el calendario que se viene los segundos semestres para nosotros son bien atareados en términos de actividades se va cerrando un poco lo que ocurre el primero se cierra el ciclo del año entonces ponte tú en Perú se viene la ceremonia a finales de agosto el martes 22 de agosto la ceremonia es certificado en Perú ahí tenemos un sponsor muy importante en Perú que es el Banco BBVA ya no está en Chile ya no está en Chile hace varios años pero en Perú sigue y bueno va a ser dentro del salón principal del Banco BBVA la ceremonia en agosto en septiembre a fines de septiembre está el seminario de actividad edificadora que organiza Camacol y en ese espacio vamos a entregar también la certificación a las marcas que alcancen a llegar en Colombia hay plazo hasta el 31 de agosto para poder como para inscribirse para poder tener los proyectos ya evaluados cerrados para que ellos se puedan certificar en octubre vamos a estar en México también reconociendo las primeras empresas y no vamos a hacer una ceremonia pero sí queremos ir a reconocer a estas empresas que en el primer año ahí vamos a estar conversando excelente y después rematamos en noviembre con la ceremonia de Chile y ya son 11 años en Chile certificando las mejores inmobiliarias para vivir así que un recorrido bien importante como pasa el tiempo mucho harto harto tiempo pero me imagino y así es o sea si ya tienes una trayectoria de 11 años certificando es porque algo están haciendo bien porque la gente lo agradece porque se valora porque como tú también dices hoy día el comprador final o el inversionista ya cambió un poco está un poco más exigente también porque está bien o sea yo creo que está perfecto y siempre encontré que era tremenda alternativa el darle estas garantías porque es lo que uno necesita o sea que la cuestión sepamos que está bien hecha digámoslo o sea no tener este problema de la famosa que se lleva post venta eterna que así como dar estas garantías de que tenemos un mercado robusto y bien hecho y lo más relevante es que hoy día las empresas porque estamos en un momento en donde hay una crisis de venta en el programa anterior lo conversabas con la gente de TocToc hay una se prevé una alza en la venta pero igual el año pasado fue un año comparativo muy malo entonces las empresas que hoy día han puesto al cliente en el centro son las marcas que hoy día están marcando tendencia exacto el año pasado de las que más vendieron en el Gran Santiago Santolay y Brixa son marcas que están certificadas entonces hoy día la gente premia el que estén haciendo bien las cosas con venta y eso ha generado un fenómeno muy fuerte y bueno esperamos a la gran mayoría de la industria al menos evaluándose para tomar conciencia interna y con eso estar apostando que se puede mejorar en el fondo y yo creo que el boca a boca es clave o sea uno premia también pero cuando y lo hablábamos en un capítulo anterior o sea cuando yo estoy en un espacio que estoy habitando feliz cuando estoy conforme con lo que tengo cuando disfruto mi quincho invito a mi amigo y me siento orgulloso de lo que tengo y de lo que compré eso se transmite y ese boca a boca creo que es fundamental para poder en el fondo generar este este círculo virtuoso de certificaciones y de tranquilidad para la inversionista y no solamente en el residente porque hoy día que se está vendiendo mucho para la inversión que el inversionista hormiga joven en el fondo ellos también acarrean amigos y oye yo compré la inmobiliaria X que es al público que queremos traer o sea al joven a los jóvenes que están recién empezando en el trabajo que están recién egresados esos son los que necesitamos traer y cautiar hoy día y porque tienen que pensar en su futuro exacto oye bueno y entonces se nos viene harto evento por el lado de Best Place to Live esta certificación y por el lado de TGA para que se entienda que son cosas separadas que es lo que viene ahí que es lo que está pasando como PropTech y estando ahí siempre en la cima de la tecnología que es lo que viene como se avanza de este mundo que va tan rápido si a ver si lo separamos como en dos grandes temas y primero para la inmobiliaria el año pasado pasó un hito muy importante para nosotros partimos trabajando junto con la Cámara Chilena de la Construcción en el Estudio Nacional de Satisfacción de Comprador Inmobiliario super imagínate o sea seguimos dando el punch que necesitamos para que todos entiendan lo importante que es exactamente y bueno llegamos a casi 5.000 respuestas de clientes prácticamente fueron 7 regiones las que cerramos con una cuota de información importante entonces en este minuto estamos en reclutar a las empresas que se sumen a este Estudio Nacional el cual es muy importante porque nos da un diagnóstico finalmente lo que está pasando más que nada en las regiones porque de Santiago tenemos mucha información tenemos mucho cliente pero en las regiones donde todavía puede quedar algunos aspectos de mejora así que ahí aprovecho la Cámara de Plan Piloto para invitar a las marcas que se sumen al Estudio Nacional eso y ha sido un temón porque de día muchos ven en Santiago que los números han estado un poco más lentos que las rentabilidades también están más difíciles y hay muchos inversionistas echando un ojo afuera y saliendo a regiones a buscar nuevos horizontes y a buscar nuevos números y etc. Y para los desarrolladores el cliente que estaba antes en regiones era un cliente súper local y hoy día mutó mucha gente de Santiago salió y cambia las dinámicas cambia las cosas que piden entonces incluso en los márgenes de los proyectos les puede pegar por tema de precios el no estar entregando esas necesidades que este nuevo consumidor necesita y por lo mismo mirarlo es súper relevante así que ahí nuevamente la invitación a las inmobiliarias que están en regiones principalmente eso que se metan a TGA.cl y ahí van a poder ver toda la información que conversen contigo que por último eso lo que tú decías que se evalúen independiente de lo que pase tenemos ahí un piso para saber de dónde estamos caminando y cómo podemos ir paso a paso proyecto a proyecto porque puede ser a largo plazo cada uno cada inmobiliario tiene perspectivas distintas presupuestos distintos formas distintas este es un estudio que es gratis para la empresa más encima solamente inscribirse y vamos a poder evaluar los proyectos de ellos sin ningún costo van a tener acceso al informe nacional y aparte van a tener acceso a la posición en el país del año perfecto o sea no hay excusa para decir no es que mira es muy caro ok o sea yo gratis voy me inscribo dónde me puedo inscribir o sea para los que nos están viendo la ruta más fácil es en www.tga.cl o en www.trengrupamerica.com ahí van a poder acceder al link del estudio y poderse inscribir entonces al estudio del año 2023 100% gratuito y sin ningún tipo de compromiso para saber qué es lo que podemos mejorar exactamente ok y si lo separamos entonces a la parte de las personas o del cliente final o etc lanzamos un estudio más que un estudio es una competencia nacional de ejecutivos comerciales inmobiliarios y esto es bien interesante ah mira tú no me llamaste me habría ganado se está lanzando en este en este de hecho se lanzó ayer martes buenísimo así que vamos a estar reclutando a todas las personas en esta última semana de junio en julio y en agosto esta es una competencia para que las personas o sea los ejecutivos se puedan conectar y va a estar dividido en dos etapas va a tener una evaluación a través de un Mystery Chopper que nosotros vamos a ejecutar que lo va a ir a visitar o si es que está participando en la categoría de mejor gestión online va a ser un Mystery Chopper remoto que lo va a contactar porque está la categoría presencial y la categoría online uno elige digamos o sea cada ejecutivo puede inscribirse y elegir en qué categoría quiere estar exactamente y por qué lo hicimos así porque hoy día hay mucha gente que está en esta primera línea de contacto al ejecutivo online que no cierra negocio por parte de los procesos comerciales como están diseñados y también está el ejecutivo integral que ve la parte presencial y la parte online y aparte de eso el ejecutivo va a tener una evaluación también por parte de su jefatura entonces hoy día el Mystery Chopper va a pesar un 60% en la evaluación del ejecutivo más un 40% en la evaluación de la jefatura y entre estos vamos a tener el 100% y vamos a conocer a los mejores ejecutivos comerciales de Chile los cuales los vamos a premiar durante el mes de septiembre y que creemos que esa es una dinámica que ayuda mucho también a la venta porque hay una parte de motivación dentro del equipo de venta y de competitividad sana que creo que valoro harto que es súper necesario hoy día o sea hay que tratar de incentivar un poco de la competitividad que tiene que tener el mercado y también por qué no la inspiración a querer ser el mejor o sea cuántos van a decir chuta ya me pongo las pilas porque yo quiero ganarme ese premio o sea genera ese gustito por el trabajo por el mercado por todo que creo que es increíble así que felicidad y no solamente para ejecutivos de inmobiliaria sino que también lo abrimos para corredores de propiedades para brokers para operadores de multifamily los equipos comerciales importante la idea es poder agarrar a todos estos segmentos y ir descubriendo cuáles son aquellos mejores ejecutivos o ejecutivas comerciales que sean premiados que sean premiados durante septiembre muy bien increíble iniciativa así que creo que hoy día tenemos un llamado pero para todas las áreas o sea para las inmobiliarias para los ejecutivos es solo para ejecutivos para altos cargos para cuál cuál más o menos es para que todos los que estén interesados esta competencia es solo para ejecutivos comerciales perfecto y van a tener que ser evaluados idealmente por su jefatura superior directa que sería no sé el tipo gerente comercial un subgerente comercial o un gerente comercial la idea es que haga la evaluación es muy simple también para no asustar a los gerentes comerciales pero nos va a ayudar a discriminar y a entender no solamente la mirada de lo que fue el proceso vivido por el mystery chopper o el cliente incógnito sino que también la visión interna que tiene esa jefatura de ese mejor ejecutivo o ejecutiva que estamos buscando increíble bueno Tomás hemos hablado de esta cosa entonces hagamos un pequeño recuento antes de ir cerrando para todos los que se están recién sumando a nuestra sintonía tenemos eventos de Best Place to Live en agosto en agosto Perú perfecto septiembre Colombia octubre México noviembre Chile así que todos aquí en Chile atentos para estar de aquí a noviembre listos para poder entrar a esta certificación Best Place to Live si alguien o alguna inmobiliaria lo hablamos Santiago, regiones etcétera hasta también Perú, México, Colombia quisiese entrar quisiese entrar a gratuitamente tener este análisis y ver cómo está funcionando ¿dónde entonces tiene que inscribirse? a ver para poder certificar Best Place to Live la recomendación es ingresar a bestplacetolive.com y ahí van a poder en el fondo canalizar por país están los cuatro países habilitados dentro de la página web y buscar la sección donde dice inmobiliaria desarrollador constructora en Colombia y van a poder encontrar el camino para que nosotros los contactemos de vuelta perfecto y ahí vamos entrando paso a paso en esta certificación que está siendo cada día más bien recibida también en todo el mundo digámoslo y por el lado entonces de TGA tenemos también para inmobiliarios y para personas la opción de el estudio nacional que hacemos en conjunto con la Cámara Chile en la Construcción para este año para que se inscriban y eso en TGA.cl lo van a poder encontrar y por el otro lado para todos los ejecutivos comerciales de brokers de inmobiliarias corredores de propiedades operadores de multifamily invitarlos a la competencia de los mejores ejecutivos comerciales inmobiliarios y ahí ¿dónde me inscribo? en TGA.cl también van a poder encontrar la información y ahí va a estar todo el link para poder aterrizar y dejar tus datos ahí vamos a estar entonces excelente Tomás tu regalo de Marley Coffee que uno de nuestros oficiadores también es tuyo y yo también te traje un regalo chiquitito de Best Place to Live para ti muchas gracias lo voy a abrir que lo abro así como en cámara ya pero no gracias en serio una sorpresa pero bueno tu regalo disfrútalo feliz fin de semana con un cafecito porque no para empezar la semana y entonces usted ya sabe si está dentro del área de los ejecutivos comerciales y quiere probar ahí su capacidad y entrar a esta competencia sana que nos ayuda a mejorar un poco el mercado también bienvenido entonces www.tga.cl vaya inscríbase y también un llamado a todas las inmobiliarias que todavía no se han certificado o no se han evaluado a hacerlo sin ningún tipo de compromiso Tomás Cartagena estoy segura que va a estar feliz de recibir a todos los nuevos actores del mercado en regiones y en Santiago para que profesionalicemos este mercado pues Tomás y estemos ahí cada día mejor y que siempre tengamos más clientes felices porque eso lo hace muy bien a la industria ah mira me combina no tremendo aquí tengo mi abridor best place créeme que lo voy a usar hoy día mismo pero bueno entonces hemos llegado al final de este segundo capítulo ya lo sabes sin ningún compromiso busque Tomás en LinkedIn en redes sociales y vaya a hacer todas las consultas que necesite y si no llega aquí a Plan Piloto y nosotros lo derivamos inmediatamente vamos entonces a nuestra última pausa comercial y quédese ahí que vamos y volvemos Agricultura TV Yeah Y después de esta última y pequeña pausa Estamos de vuelta en el tercer bloque En el capítulo de hoy Y bueno, hoy día he tenido puros amigos Aquí tengo a otro más que ya es parte de la casa Un querido amigo Cristian Rodic, ¿cómo estás? Muy bien Connie, feliz de estar acá contigo Gracias por venir y por siempre estar aquí Y ser parte de Plan Piloto desde el día 1 Y bueno, como fundador, CEO de Firmavirtual.legal Siempre es muy importante tener tu feedback Sobre todo de también Perú y otros países Donde hoy día Firmavirtual está entrando Porque hemos tenido un capítulo hoy día De hablar de harto país Entonces siempre me gusta mucho tener tu opinión Y porque también estás dentro de la firma digital virtual Que hoy día se agradece tanto Y que tiene como, va moviendo un poco la aguja Va midiendo un poco qué es lo que está pasando, ¿no? Sí, absolutamente Sí, bueno, como tú mencionaste Estamos ya también en México Abrimos hace poco México Ahí estamos funcionando con un socio local Es decir, él es chileno Lleva cinco años en México Y bueno, tiene una ventaja Que en el fondo le podemos encargar Todo el negocio localmente Demora harto tiempo Bastante tiempo en como crear la empresa Sacar en el fondo el root La cuenta Entonces, sí Pero es un desafío bueno México, claro, es un mercado gigante Es decir, tenemos ahí Sí, gigante Solo la Ciudad de México Es más que la población de todo Chile Imagínate Y claro, solo Ciudad de México Solo Ciudad de México Todo lo que tenemos Entonces, claro, es un mercado bien interesante Pero también desafiante Por lo que uno lee y escucha Es que no es tan sencillo tampoco Por la forma como trabajan Y que prefieren en general Empresas de Estados Unidos Antes que de otros países Pero bueno, hay que probar Y ver qué resulta Y vamos entrando a poco O sea, yo creo que Y lo hablábamos en el primer bloque Que estábamos justamente hablando De la inversión en Tulum Con uno de mis partner asesores Con los que también, como sabes Estamos ahí haciendo un par de cosas en México Sí Y es difícil para nosotros como chilenos Llegar y también para el mexicano Como chilenos Recibirnos porque no estamos tan acostumbrados Creo O sea, Cancún y ya Y es donde uno como que en el fondo Ha escuchado La familia va de vacaciones Pero otros lugares que son menos conocidos Ciudad de México Por ejemplo Que si uno no va por trabajo Es como difícil ir a turistear A Ciudad de México Entonces claro Tenemos que ir abriendo Pero Es que también es un tema de seguridad El país tiene sectores que son Se sabe que son bien peligrosos Y es un desafío En ese sentido Me lo comentaba mi socio local Que en el fondo Toda la gente con mucho dinero Se mueve con helicópteros En Ciudad de México Tú puedes incluso Como aquí Bueno, llegué en En una de estas empresas De taxi Allá Tú puedes así También arrendar Viajes en helicóptero Porque Es tan grande la ciudad Es tan congestionada la ciudad Que Se pierde mucho tiempo En trasladarse Ah, guau Bueno, es que la cantidad de gente Sí Eso es Pero Mientras uno más va teniendo presencia En el fondo También las cosas van fluyendo Y van funcionando más Y me imagino que claramente Si llegan a México Es porque También van a ayudar un poco Como aquí Descongestionaron también Mucho el sistema Y mucho el proceso De las filas De las notarías Y todo El proceso Que para una persona Que ha sido hasta noticia O sea ¿Cuántas horas al mes Una persona puede llegar A perder en trámites Que de hecho Quieren dar como días libres Para que la gente haga trámites Imagínate La mala experiencia Se hizo una estadística Un levantamiento en su momento Para Chile eran Más de 300 millones de horas Al año Que gastamos en trámites notariales 300 millones Más de 300 millones Imagínate Entonces es brutal eso Y obviamente Hay que mejorar eso Porque al final Trabajamos muchas horas Acá en Chile En México Se trabajan oficialmente Bueno Más Ahí hay que ver Qué efectivamente es trabajo Y qué no es trabajo Porque Yo crecí en Alemania Y en Alemania Se trabajan 37 38 horas a la semana Aquí son 45 Ahora estamos bajando A 40 Pero ¿Qué es primero? Hay que ser Más eficiente Al bajar las horas O uno es eficiente Al Ya al mismo tiempo Trabajar muchas horas Entonces Claro La productividad Cómo se va midiendo también En el fondo Entonces Claro Tal vez la gente Al tener que trabajar Cumplir más horas Tal vez da más vueltas Y no se enfoca Tanto el trabajo Y por eso Que es el comentario De muchos Sí Yo creo que Es bueno reducir La cantidad de horas Porque tenemos que sacar El mismo trabajo En menos tiempo Entonces Pone presión Uno es más productivo Y en general Creo que el ser humano Trabaja mejor Bajo presión Que como con ese relajo De me quedan tres horas Para hacer una cosa Claro Y entonces claro Quieres sacarlo antes Y quieres ver también Estar con la familia Hacer deporte Entonces hay que ver Y también el tema Con el teletrabajo Si muchas empresas Siguen con eso Con eso Tres días Dos, tres días Presencial El resto online Sí Pero también en México Hablando de un tema cultural Es bien interesante Porque yo crecí en Europa Y ahí son Tantos países Y a diferentes países Y diferentes idiomas Aquí en Latinoamérica En el fondo Tenemos dos idiomas Que es el portugués Y el español Y a pesar de eso Son muy distintos De un país al otro Y aún así También hay También desconfianza Hacia otros países Entre países hermanos Básicamente Entonces Yo creo que acá en Chile Por ejemplo Confiamos más A gente que viene De Norteamérica Y de Europa Que a otros latinos Como que Igual hay como Una cierta distancia Hacia los otros latinos Sí Como poca ayuda Quizás poco compañerismo Te ha pasado quizás En el fondo Porque ustedes hoy día Están súper presentes En Perú En México ¿Dónde más podemos encontrar Firma virtual hoy día? Bueno En estos tres países Perfecto Igual Mencionar que Algo que nos destaca Nosotros somos De las personas Que trabajan con nosotros Ya somos una multinacional Porque Tenemos gente que trabaja Por ejemplo En el área de programación En Venezuela Tenemos Dos personas ahora En México Una persona que reacta Por ejemplo Para nuestro contenido Del blog Con la gente Acá en Chile Entonces Igual es interesante Que a pesar De ser una empresa chica Tú con toda La digitalización Tú puedes Trabajar Y aprovechar Trabajar Como una multinacional Porque las multinacionales En fondo Toman algunos servicios Y los tienen en países Que son más económicos Y así también Lo estamos haciendo Porque Uno es también La calidad de la atención El compromiso Que tiene la gente Y si yo le pago Un cierto sueldo O un cierto pago Hacia Venezuela Eso allá Es un buen Es mucho más valorado Sí Un buen ingreso allá Yo ayudo allá Y acá Sería más caro Aquí sería más caro Entonces en ese sentido Hay que aprovechar Las tecnologías Que existen Y ver cómo Brindar un mejor servicio A menor costo Porque Hay que ser eficiente Con su gasto Y por eso también Has llegado Donde has llegado O sea Acuérdate de las primeras Entrevistas Que en alguna vez Hicimos también En esta radio En otros programas Pero que fueron Los primeros inicios De conocernos también Y hablar un poco De firma virtual Hoy día Se ha transformado En un imagínate Necesario Para muchos países Yo Ahí quería llegar Y esa es la pregunta Que tengo Cristian ¿Qué has visto? ¿Cómo ha sido La llegada A otros lugares? Ya teniendo la experiencia Y el feedback de Chile Justo también en la pandemia Que creo que impulsó harto La digitalización En el mundo inmobiliario Y sobre todo notarial Que antes era como Muy casi burocrático Y muy Casi No sé si mal visto Pero como que no No se imaginaba Que esto pudiese llegar Allá pasaba lo mismo Vamos más adelante México y Perú Son países Que están un poco Más avanzados ¿Cómo ha funcionado Para ustedes Llegar e implementar La firma digital En otros países Sin tener tanto conocimiento Básicamente Sí En general Bueno Lo que tú mencionaste El rubro inmobiliario Es bien tradicional Es bien conservador Y si comparamos Estos tres países Perú, México, Chile El que es más como Más reácido A la digitalización Lo más conservador Es Perú Después viene Chile Y México Siento lo que hemos visto Y conversado Que México Se nota la cercanía A Estados Unidos Buscan la digitalización Que los mismos notarios Buscan implementarla Y no quedarse atrás Con ese cambio Porque En el fondo Hay que decirlo así Si es que Los notarios No se suben A esa modernización De digitalizarse En algún momento Se van a quedar atrás Y va a pasar Como con los taxis En donde llegan Uber Porque en el fondo A principio Lo tratas de luchar Y decir Es que no Y tratas de protegerlos Pero al final La modernización La digitalización Les gana Entonces si tú No te sumas A ese carro Y tratas de tú También innovar O ser parte De la innovación Te vas a quedar atrás Y al final Vas a perder el mercado Entonces mejor Sumarse Y tratar de también En el fondo De crear Y adaptarse Es clave eso Y eso En México Pasa más Y mucho más fácil Que en Chile Y Chile más que en Perú Imagínate O sea Estamos igual bien Dentro de todo Sí, estamos igual bien En otro caso Por ejemplo Las últimas notarías Que empezaron a trabajar Con nosotros Ellos mismos Nos contactaron A principio fue Yo Cuando yo Cuando yo partí Con esto hace tres años y medio Yo tenía que tocar puertas Y contratar notarías Y era difícil Sube difícil Yo me acuerdo Que lo hablábamos Y básicamente En ese momento La forma más Como quizás Entendible De este proyecto Que creo que también A mí fue la que más Me interesó Era el cómo A través de esto No solo digitalizábamos Optimizábamos El tiempo de todo Sino que también Cuidábamos al medio ambiente Que en ese momento Era un tema Que estaba súper en boga Y que estábamos Empujando un poco A la gente a entender Que era súper importante Y era No me acuerdo El número exacto Pero siempre lo dices Cuánta agua cuidamos Cuántos árboles cuidamos Cinco litros de agua Por hoja Son lo que se ahorra Imagínate O sea, cada una de estas hojitas Son cinco litros de agua Imagínate Entonces, en ese momento Claro Tu tacada de puerta En el fondo era Ayudemos un poco O sea, al medio ambiente Hoy día es más fácil También a la notaría Demostrarles que la notaría Significa Porque nosotros Trabajamos en conjunto Con notarías Es un canal de venta digital Un canal de venta adicional Que no tienen actualmente Entonces, costaba eso Y hoy en día Bueno, los últimos casos Ellos nos llegaron a contactar Oye, quiero ver Cómo podemos trabajar en conjunto Imagínate Entonces, esos son Ahí son en general Notarios más jóvenes En general O donde está a cargo Una persona más joven Del área comercial Por ejemplo Buenas señales Y eso te iba a decir Yo creo que al final Como un nuevo canal de venta También llegas a toda Una generación hoy día Que está súper acostumbrada Que todo sea más automático O sea, hay mucha gente Que yo he visto Y me ha pasado Que en el fondo No sé, está en una fila De lo que sea De lo mismo Y espera cierto reto Y si no, todo se va Lo compro después Lo hago por el teléfono O sea, como que ya no tienes Esa sensación De estar una hora y media Parado en una fila Porque sabes que hay Un millón de alternativas Digitales para hacerlo También arrastra un poco Y llama a toda la gente joven A conocer la firma virtual ¿No? Sí, totalmente Y además esto Le significa una mejora En la imagen de la notaría Porque en el fondo En general Las notarías Tienen una imagen Bastante negativa En la sociedad ¿No? Como que Por lo mismo Porque te hace perder Un tremendo tiempo Exactamente Muchas veces También me han dicho El notario Eso no existe Esa persona Es como un mito Un ente Un mito Presente Sí Entonces No, un notario Yo firmaba un notario Pero nunca vi la persona Entonces Con lo digital Obviamente Yo acerco al notario También a las personas Ah, mira Este es moderno Y así Entonces Logramen Una parte De ser un canal De venta digital Para la notaría Pero a la vez También mejorarle La imagen Claro, humanizarlo Humanizarlo Sí Acercarlo Y esa es la ventaja Finalmente Que le ofrecemos Sea también Para obviamente Los firmantes Y usuarios Pero por otra parte A las notarías ¿Y cuál ha sido Más o menos El feedback Entonces Las notarías Me imagino Que si ya ahora Llegan solas A ti Cristian Es porque Funciona Porque les gusta Porque finalmente Están bien Más encima Tienes hoy día Este acuerdo También que Estuvimos con Claudia Hace una semana Con Yapo De Yapo De hecho Vengo de un evento Hace poco Con Yapo Imagínate Si quiere arrendar A través de Yapo.cl Entra Y directo Tiene el link Para poder firmar Y tiene un 25% Descuento Con un 25% Descuento Imagínate O sea Hoy día Hacen Junto a Yapo También Que la experiencia Del usuario final Sea En dos segundos Porque digamos Luego no se demoran A firmar Pero que sea también Muy atractiva A comentarlo Al boca a boca Al como Recomendar Este tipo De formas De avanzar En los documentos Cualquiera sea Si las personas Que nos ven Y escuchan Es el sitio De la landing Es Yapo.firma.virtual.com A través de eso Las personas Tienen ese 25% Descuento Lo pueden hacer Por dos vías Se registran Como usuario O básicamente Si es que tienen Que firmar Un documento Nomás Hacen Completan un formulario Es más sencillo Entonces tienen Las dos opciones O con registro Donde en el fondo Vas a poder tener A futuro Todos los trámites En una lista Como guardados Guardados Así como Un repositorio De tus trámites Ah que importante Porque a veces Uno se le pierde No sabe donde está Lo tiene que volver a imprimir De hecho ahora Me escribió una corredora Que era una corredora Que la atendí Hace tres años atrás Y me preguntó ¿Tienes este contrato aún? Y lo tuvo que buscar Porque en ese momento No teníamos ese sistema De registro Pero me dio un correo Y lo encontré Y se lo reenvié Por Whatsapp Increíble Eso es la seguridad Y la confianza Que nos da también Firma virtual Cristian A tu cámara por favor ¿Dónde podemos entonces Firmar nuestros documentos Páginas web? ¿Dónde te podemos encontrar Si hay muchos notarios Que nos pueden estar viendo Y por qué no Quieren empezar a trabajar Contigo? Sí Los invito a visitar Nuestro sitio web Firma virtual punto legal Ahí pueden encontrar Todo tipo de información También documentos Modelos En relación también Al blog Tenemos mucho contenido Se pueden informar Por ahí pueden hacer Empezar a hacer sus trámites Bueno En las redes sociales Simplemente buscar Firma virtual Y los invito A también buscarnos En Google Porque tenemos Casi 1500 evaluaciones En Google Mi Negocio Con 4,9 De 5 estrellas Entonces tenemos Un muy buen enfoque Eso lo buscamos Esa calidad En la atención Para ustedes Entonces buscamos Ahí en llegar Un buen servicio Es muy importante Para nosotros Y yo desde primera línea Puedo decirlo Porque trabajo con ustedes Desde que existen En el mercado Y mis clientes Están felices Cristian Tu regalo De Marley Coffee Como siempre Disfruta tu cafecito Ahí como a todos Nuestros invitados Y bueno Entonces ya sabes www.firmavirtual.legal No se lo puede perder Ahí va a tener Todos, todos, todos Todos los documentos Que puede ir firmando Digitalmente Y si es que A través de Yapo.cl Está haciendo algún Arriendo O algún trámite También tiene un 25% Descuento Así que A entrar A la landing Yapo.cl No es de Yapo.firmavirtual.com Eso Yapo.firmavirtual.com Y va a tener Un 25% Descuento En todos sus trámites Hemos llegado Al final Del capítulo de hoy Pero quédese Hay dos minutos Que vamos Y volvemos Con nuestro panorama Piloto Y después de esta Pequeña pausa Entonces estamos De vuelta Con nuestro Panorama piloto De la semana De hoy Presentado Prácticamente Como estábamos Hablando Por Yapo.cl Y esta semana Le traemos Una tremenda Película ¿De qué se trata? La verdad Se llama Beardbox Barcelona Que se estrenó El 14 de julio En la plataforma De Netflix Es una película De ciencia ficción Con suspenso Y después de que Beardbox fue la película Original de Netflix Más vista De la historia Esta película También promete Y aterriza Con la vara Muy muy alta Así que Tremendo panorama Para este fin de semana Y como siempre Agradecer su sintonía Semana a semana Nos puede ver A través de nuestro Canal de YouTube Como Agricultura TV O también por El canal 182 De Zapping Como siempre Nos vemos El próximo miércoles De 20 a 21 horas Y muchas gracias Por acompañarnos Muy buenas noches ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!